Un menor de edad fue impactado por una bala hasta el momento de procedencia desconocida mientras asistía a clases en un colegio privado de Santiago, una escena que ningún ser vivo quisiera ver. No se trata de los familiares o vinculados, es decir, el tema de las balas perdidas en este país y más que las balas, las armas que están sin saberse la procedencia en las calles, será algo de lo que hablaremos para largo y qué desgracia, porque estas son las consecuencias, lo que se vive en el día a día. El joven de 13 años, quien cursa el séptimo grado, estaba en clases de deportes. Se encuentra fuera de peligro, gracias a Dios, ya que el proyectil no penetró, pero qué escena, qué pánico y las consecuencias y saber que todo esto, no hay manera de generarle el vínculo de la responsabilidad porque estamos llenos de armas cuya identidad es imposible de especificar. Y se cayó inmediatamente que lo levantaron porque no se sabía lo que había pasado. Es una situación que se da lamentablemente aquí en Santiago, en diferentes lugares donde hay personas que han perdido la vida en razón de las balas perdidas, pero en nuestro caso es bastante extraño porque estamos en el mismo centro de la ciudad de que estas cosas se estén dando. Las investigaciones en torno al hecho se están llevando a cabo por agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público a fin de determinar el origen del disparo. Esos son clichés, yo les he dicho a ustedes cuando me dicen que están investigando, hay veces que me tomo la reserva de creer o no creer y en esta ocasión no la creo. Ya sabemos que tenemos problemas serios porque estamos llenos de armas ilegales en las calles y que cuando los casos generan muertes muchas veces no se investigan. En el caso de este joven que gracias a Dios está vivo, pues lo toman con mucho menos seriedad y esto es un expediente tumba a otro. Cuídese, cuídese y órele a Dios para que no le pase a usted. Hay muchos funcionarios y en el Congreso tal vez no se han tomado esto con más seriedad porque no le ha pasado a ningún familiar. Pero oígame, hay que ponerse en el zapato a gente. Gracias por ver el video.